Andaluces, levantaos, ven y tierra y libertad, sean por Andaluces, levantaos, ven y tierra y libertad. Y ahora a continuación vamos a dar un poquito de margen a Manuel, que ya está aquí con nosotros como cada año, porque vamos a escuchar la voz de un hombre que tiene muchos conocimientos de todo lo que en nuestra tierra ha pasado, Manuel. Él ha tenido la gentileza de dedicar unos cuantos minutos, cuatro o cinco minutitos para Raíces del Sur y para todos los andaluces que algún día, por una serie de circunstancias, tuvimos que salir de nuestra tierra. Me estoy refiriendo a Samizo, Samizo, que está con nosotros y nos va a hablar un poquitín porque nuestra compañera Belén ha tenido la gentileza de hacerle una pequeña entrevista que nosotros vamos a pasar a continuación. En el Día de Andalucía vamos a hablar con José Chamizo de La Rubia. Él va a ser la persona encargada de la conferencia inaugural de los actos que se van a celebrar en nuestra ciudad. La conferencia se llama Andalucía en la distancia. Y después del himno de Andalucía y esa pequeña entrevista que nuestra compañera de informativa ha hecho a Samizo, vamos ya a meternos ya de sopetón. La temática que tenemos preparada para esta tarde. Hemos estado anunciando, llevamos ya un mes y para que ustedes puedan comprobarlo vamos a hacer el inicio antes del tema con la cuña que hemos preparado. ¿La tienes preparada? Búscala, búscala, Raúl. Búscala. Búscala es una cuña que hemos preparado para tu venida este año aquí, Manuel. Hoy te vamos a recibir a lo grande en Raíces del Sur. Gracias. Como te merece, ni más ni menos, de verdad. Muchas gracias. Y después de que nuestro compañero la tiene ya preparada, pues vamos a dar inicio antes de pasar a escuchar los temas de Manuel Horta, que es el artista que hemos estado anunciando ya desde hace casi un mes que íbamos a tener con nosotros hoy. Para mí es un orgullo y un placer poder celebrar el Día de mi Tierra con la presencia de Manuel Horta hoy aquí con nosotros y con la de nuestra alcaldesa, que va a ser también alto de presencia. Estos fandangos van dedicados para todos los andaluces del mundo. En Raíces del Sur celebramos el Día de Andalucía con Manuel Horta en directo. Andaluces de Sevilla, de Huelva, Caiae, de Almería y de Granada, de mi Málaga también, De mi Córdoba a la llana, te traigo con alegría, estos fandangos valientes de tu madre Andalucía. Martes 28 de febrero a las 6 de la tarde con Tony Sevilla. ¡Olé! Y ya está. Esa cuña ha estado saliendo a la luz en Raíces del Sur, en los informativos, en deporte, anunciando a toda la gente que conectan con nosotros en la comarca del Valle, que hoy nos llenaba de gozo y placer, como he dicho, aunque sea reiterativo, tener la presencia de nuestro amigo y paisano Manuel Horta aquí con nosotros. Vamos a comenzar hablando con él. Buenas tardes, bienvenido, Manuel, un año más. Buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros, ¿verdad? Gracias, igualmente. Y en este tema, mirando la carátula de este nuevo trabajo, Manuel, nos damos cuenta de que hay un montón de compositores que han trabajado contigo, ¿no? Sí, la verdad es que este disco lo tenía preparado ahí yo, lo tenía ahí. El año pasado vine con un recopilatorio, el otro año anterior. Pero también, el otro hubo algo que no se le puede contar, el otro otra cosa. Y este año, pues, me he puesto a hacer el disco que yo quería tener para mi gente. ¿Y por qué el primer tema Báilame? Báilame es el título del disco y aparte es un tema que yo... Ahí me pongo a escribirle a uno de los bailadores que a mí me ha levantado el bello siempre, que es Antonio Farruko, el abuelo de los Farruko. Es un homenaje que le rinde tú a esa familia, sobre todo al padre, ¿verdad? Totalmente, porque lo conocí y cuando lo vi a bailar y lo veo bailar todavía, en vídeo, en cosas que hay de triana pura y esas cosas, pues el bello se levanta, porque como bailaba Farruko, difícil. Es difícil de igualar, ¿verdad que sí? Muy difícil. Pues vamos a escuchar este tema, Báilame. Y siempre fue presumiendo, y siempre fue presumiendo, de su gente canadera. Tócale por bulería, tócale por solear, tócale por alegría, que lo quiero de bailar. Cántale por bulería, cántale por solear, cántale por alegría, que lo quiero de bailar. Manuel, ¿qué número hace este nuevo trabajo discográfico en el mercado tuyo? El 30. ¿El 30? Sí, el 30. Tiene una larga trayectoria y no para, ¿eh, tío? Tengo 31 años, tengo 30 discos. En este tema, colabora el César de los Morancos. Ya, ya, ya. Y 30 discos ya en el mercado, ¿no? Sí. Aparte tengo más, con un grupo que estaba yo, que grabé en Verte, grabé en Zafiro, grabé... O sea que tengo, con el grupo que nos llamaba Los Rodríguez de los Palacios, tengo cuatro discos grabados. Era un chiquillo. ¿Y sigo siendo un chiquillo? Ya, ya, ya. ¿Vos has que para ver, Manuel? Hombre, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Escucha, y claro que sí, hombre. Digo que este tema que vamos a poner ahora es el tema que más suena y que la gente más me demanda. Este de bendita portada, Manuel. Ah, bueno, es un tema de feria, un tema que habla de una portada y de un amor que te echa en la feria porque te dicen que la enseña a bailar, que no sabe bailar. Y ahí, esos son anécdotas de la feria, de todas las ferias del mundo. Vamos a escucharlo. ¡Vale! Y lo prometido es deuda. Decía yo que hoy me llenaba de gozo y placer el poder celebrar el Día de Andalucía, de mi tierra. Aparte del cariño y el respeto que le tengo a Cataluña, porque no embalde, llevo aquí 52 años, prácticamente toda mi vida. Pero bueno, tengo unas raíces tan profundas en mi mente y en mi corazón que las expreso cada día aquí en Raíces del Sur y que no las voy a olvidar. Con todo el respeto, como he dicho, aunque sea reiterativo, respeto, cariño y todo lo que haga falta por esta hermosa tierra llamada Cataluña. Y decía también que, bueno, que me llenaba de gozo y placer por razones obvias, ¿no? Primero, porque tengo aquí a mi paisano Manuel Horta, que ha tenido la gentileza de venir a estar con nosotros el día 28 de febrero para celebrar juntos el Día de Andalucía. Además, también tengo el placer doble porque contamos hoy con la presencia de Ana María Martínez, la alcaldesa de nuestra ciudad, que ha querido estar aquí un ratito con nosotros también para celebrar de alguna forma el Día de Andalucía, ¿verdad que sí? Ana María, buenas tardes. De supuesto, buenas tardes. La verdad que es un placer tenerte con nosotros, cariño. Muchas gracias, el placer es mío, como siempre. Bueno, la verdad es que decía antes y la verdad es que es así, ¿no? Hoy Raíces del Sur se viste de gala con la presencia del maestro, un hombre que tiene una larga trayectoria con más de 30 discos en el mercado y además un hombre con un... ¡Qué viejo soy! Y acabas de decir que tenías 31, lo he escuchado, ¿eh? Sí, es verdad. 31 años y 30 discos, es fantástico, es un fenómeno. Además es un hombre que canta para rabiar, como decimos allí, es Manuel, y que año tras año va como los buenos vinos, va mejorando, Manuel, ¿eh? Intentamos, está ahí, cuando tienes un... Yo vivo de la música, de toda mi vida, y cada día amo más la música y le pongo más atención, cuido más los discos porque el tiempo es así, ¿no? Aquí van saliendo y no puede quedarte... Está al cabo, ¿verdad? Tienes que estar renovando y pensando siempre los 24 horas, te levantas con la música, te acuestas con la música y llegas a los campillos que tengo y cojo la guitarra y escucha música y me pongo a hacer un poquillo deporte también, escuchándome música, recordando las letras para los conciertos. Entonces, la música es mi... Es todo. Es todo. La música es todo. Tenemos aquí a Ana María Martínez, como te he dicho antes, Manuel, que ella indudablemente también sabe bailar muy bien las sevillanas, ¿eh? Tiene cara de flamenca, María. Escúchame una cosa. Después... Ahora va a bailar una con... Le va a cantar una sevillana para que la baile con tu compañera, ¿eh? Va a ver qué arte tiene. Tiene arte todavía... Sí, se le ve, ¿eh? Sí, quien tuvo, retuvo y guardó para ver. Las raíces de Ana María creo que vienen de allí del sur, de Granada. Hombre, ella, pues, como bien te has dicho, tiene mitad y mitad, ¿no? Tiene gente... Sus padres pertenecen a Murcia y posiblemente, por parte de su madre, pertenecen a Granada, Andalucía, ¿no? Que es un... Pero, bueno, ella siempre ha vivido también, indudablemente, como la mayoría de nosotros, que llevamos muchos años o son nativos de aquí, como mis hijos en este caso, pues, bueno, siempre han vivido el ambiente de... Sin dejar de lado y sin dejar de querer, como algunos quieren opinar, Cataluña. No, no, no. Bueno, ha bailado sevillanas, ha participado, su hermana ha estado con nosotros una pila de años bailando. O sea, lo que quiere decir que, bueno, que sabe de qué va la cosa. Yo hace 30 años que te conozco, de todo. Ya. Y sé que eres un tío que sigue tu camino y que estás al pie del cañón y que me da alegría cada año que vengo de verlo igual. Bueno, de los años... Eso es de igual, Manuel. No, de los años es lo de menos. Pero, bueno, llevo ya 32 años aquí. Pero, en todo caso, Manuel, déjame que te complemente lo que dices. Igual, en esencia, como él decía hace un momento, en esencia, esa esencia y esas raíces profundas que hacen que su programa, este programa, sea el alma de ese programa y el alma... Y seguramente la voz, que yo también lo he escuchado decir alguna vez, la voz de esos andaluces y andaluzas que viven en nuestra ciudad, que tienen su tierra en el corazón, que la mantienen viva, gracias, en parte, en parte, a ese programa y gracias a él. Y yo quiero complementarlo porque vale la pena decirlo, porque eres humilde, pero sí que es cierto que los años pasan para todos, inevitablemente, pero el corazón y la esencia de ese arraigo que al final no se pierde. Si uno no quiere, él lo mantiene y lo hace latente en ese programa que disfrutamos. A diario lo hago. Si estaba el isno de Andalucía cuando yo he entrado y estaba firme como un... Hombre, por supuesto. Y yo llegaba, pues, Iguaqué, y él dice, hace que ha acabado el isno. Claro que sí. Yo creí que era de verdad, yo te lo tomé un poco, pero he visto que era de verdad. Yo tengo que decirte una cosa, Manuel. Igual aquí meto la pata, porque sé que hay una... Pero yo soy mujer de banderas, ¿no? Yo tengo que reconocer que a mí las banderas las respeto, por supuesto, pero no... Soy antropóloga de formación y para mí las banderas tienen un significado que va... Es diferente al que, en todo caso, hoy en día, ¿eh? Hay quien se enrolla, se envuelve en la bandera y parece que en pro... O en aras a defender una bandera vale cualquier cosa, yo no estoy de acuerdo, pero sí que me gustan mucho los himnos. Y tengo que decir que el himno que más me gusta es el del Sevilla, de fútbol. Ya lo sé, sabía que iba a pasar esto, lo siento, ¿eh? Pero me encanta el himno, ¿ves? Lo sabía. Y lo he dicho, he dicho, seguro que genero algún pequeño... Sevilla, Sevilla. Ese, ese. Me gusta mucho ese himno. Vamos a seguir con la entrevista. Es decir, que lo cante bien el arrebato. Porque no me quiero yo poner... Yo soy sevillista, ¿eh? Pero el del Betis también es muy chulo, ¿eh? El himno también es muy bonito. Bueno, bueno. ¿No? Sí. Es muy bonito también. Manuel te los canta todos. A la María, ¿qué valoración harías tú del Día Andalucía este año aquí en nuestra ciudad, esa jornada de convivencia? Bueno, espero... Todos los Andaluces. Tú lo has dicho. Perdona que te interrumpa. Me decía Manuel, a mí me gustaría venir un año también a celebrar aquí con ustedes de Andalucía y actuar. Digo, hombre, en mis manos no está. No, pero lo recogemos para cuando haya posibilidad, ¿no? Para el próximo año. Yo no voy a pedir trabajo como el que no tiene. Yo he dicho, a ver si un día... A ver si la alcaldesa se acuerda de mí un día y le demuestro lo que es un concierto mío. Claro que sí. No, es tampoco pedir... No, hombre, no, no. Que si tengo que venir para cualquier cosa, también vengo, ¿eh? No, no, pero que además, además yo tengo el convencimiento de que si tú, por circunstancia, tienes que venir al Día Andalucía a actuar, indudablemente va a llenar también... Bueno, no odio a Andalucía, a la fiesta, a cualquier acto que haya. Yo Andalucía la llevo en corazón, igual que llevo a España. Eso es seguro, no soy... Date cuenta que yo tengo unos pocos estrellos, no este, de este año que he hecho, de... Tengo otro que dice, Andalucía soy y Andaluz yo me siento. Oye, perdona que te interrumpa, yo sé que estás hartico, que estás cansado, mi alma, pero le va a cantar a mi alcaldesa ese... Ese, un poquito de Andalucía por el mundo, ¿qué te parece? ¿Qué digo eso? Allá, allá, vamos allá. Date cuenta que estoy sin dormir, sin descansar bien, porque llevo aquí desde el sábado. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ¿eh? Hay agua en el bolso, ¿no? Siempre viene preparada. ¿Y si no buscan? No será aguardiente. ¿Pero qué quiere que... Pero, Toni, ya está, me va a pedir ahora, para que no... Dime que voy a cantar y vengo preparado. Pues, coño, te he dicho, Andaluz de todo el mundo, que hace referencia a toda la gente de nuestra tierra. Yo estuve aquí en septiembre, y yo llevo viniendo aquí desde el año 89. Las cosas de que hace Justo Molinero, que hace todo el mundo aquí. Y en septiembre cuando estuve aquí, ya cuando iba para allá, me emocioné, como son los andaluzes aquí con nosotros. Es verdad, nos comen. Vi a gente llorando, vi a gente pidiéndote los autógrafos. Ya nos meten la furgoneta para llegarnos al aeropuerto. Y de ahí salió. Hice un borrador, pero empecé con él día tras día hasta que lo terminé. Y lo he metido en el disco. Y no sabía que iba a gustar tanto, porque es un fandango que, hago un homenaje, le he quitado la guitarra, porque es bonito también cantar con la voz desnuda, nada más que unas cuerdas y un piano. Es más difícil. A ver si es capaz. ¿Qué dice? Andaluces de Sevilla, de Huerva, Caiae, de Almería y de Granada, de mi Málaga también, de mi Córdoba a la llana. Te traigo con alegría estos fandangos valientes de tu mare Andalucía. Verde y blanca es tu bandera, no se te vaya a olvidar. Que verde y blanca es tu bandera, llévala con alegría, aunque te sienta español, tu mare y tu mare Andalucía. Ahí me tiene. Está hecho mixto, porque el hombre lleva ya, ha venido a una gala a Barcelona, lleva ya dos o tres días de promoción. ¿Es hecho mixto después de cómo ha cantado? Pero se ha cantado la madre de miel. Qué arte tiene. Y la verdad que yo tenía mucha ilusión porque cantara con una pincelada de este tema. Pero lo importante es que cada vez que vengo, pues yo aquí me siento como en los palacios igualmente. Pues si nosotros estamos más a gusto que un marrano en un charco cuando vienes tú para aquí, Manuel. Llevas ya una pila de años, ya viniendo aquí casi 30 años. Pues desde el año 79 hasta ahora, pues todos los años, ¿no? Viniendo a presentar un disco, con la ilusión de todos los años, porque esto es así. La vida nuestra es, empiezas a grabar, terminas de grabar, empiezas a grabar, empiezas a la promoción. Y la promoción es igual que el que labra la tierra para coger el producto y después vienen los conciertos. Y así año tras año. Y así estamos. Así estoy. Bueno, antes, ella está muy agetreada siempre, ¿sabes? Pero antes que se vaya, no tiene que demostrar ese arte que yo mencionaba hace... Hombre. ¿Dónde pasa, Manuel? Venga, 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 Ana María, venga. Junte con la... En serio no vais a hacer bailar. Una gran bailadora que te va a llevar... Pero ella seguro, yo... No, tú también tienes mucho arte. La primera ya está, venga, va. Vamos. La primera y nos vamos. Hay que ver el compromiso, eh, Ana María. No, no, si yo tengo pocas manías, pero... Ah, bien, bien. Que no me vea mi jefe de la vida. Uy, venga. Bien, bien. Con las cámaras ahí, olé, ya está puesta. Ponte ahí, ponte ahí. Venga. La portada. La hago, eh... Venga, voy a hablar de la portada, pero no es. Esta que viene aquí también, venga. Venga. Que no se escucha, ¿qué? Pero te voy a cantar yo. Y en la portada la vi y la primera bailó. A bailar. A bailar. Y la primera bailó. En la portada la vi y la primera bailó. En la portada la vi y la primera bailó. Y la primera bailó. Me dijo, no soy de aquí, enséñame, por favor. Me dijo, no soy de aquí, enséñame, por favor. Y bendita portada, y la noche en que te vi, y la noche en que te vi, que con cuatro sevillanas me he enamorado de ti. ¡Venga, la segunda, acá! ¡Qué segunda de segunda! ¿No puedes ya? Las cosas... Si puedo, pero... Ha dicho ella una. Venga, una, una. Ya está, ya está. Es verdad, ha dicho una. ¿Ha visto que tiene arte, eh? ¡Hombre! Muy bien. A la marida. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que... Baila bien, eh. La verdad que... Baila bien, eh. Al final me hicieron bailar. Muy bien, no teníamos mucho sitio, Ana. Las cosas buenas cortitas, ¿verdad? Cortito, cortito. Un palito. Está bien, está bien, está bien. Pero yo sí estoy bien para cantar. Lo que pasa es que veo que ella ha dicho una, una, una. No, no, una, una. No, ella no... Ella... No, porque arranca, ¿no? ¿Cómo digo ella? Siempre tira... Siempre tira para... Una, una, una. Pero después cuando... Después me animo, después me animo, sí. Después cuando no está ambientada... Hombre, lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre. Claro que sí. Lo lleva en las raíces. Sí, claro. Bueno, te decía Ana María que la valoración de la jornada de convivencia, ¿cómo la veía? Sí, en futuro, porque será el fin de semana, ya lo decías tú, pero siempre hacemos... Yo espero hacer una valoración positiva. Es importante, es importante tener en cuenta la diversidad y la riqueza de nuestro municipio y poder acompañar a los andaluces y andaluzas y al resto de rubinenses que quieran participar en esa jornada que, como bien tú dices, es de convivencia, pero también es de celebración. Y espero que sea una jornada positiva, satisfactoria y que la disfrutaremos, como tú has dicho yo, de principio a fin. Pero además, esta jornada de convivencia o este día de Andalucía se ve enriquecido por las charlas que vamos a tener con un hombre muy, muy cualificado en nuestra tierra, ¿verdad? Con el señor Chamizo, defensor del pueblo andaluz durante muchísimos años, que hace un ratito lo hemos tenido aquí con nosotros hablando un poquito y que viene con muchísima ilusión, pues bueno, para hablar de toda la temática que concierne a esa hermosa tierra nuestra llamada Andalucía que viene con mucho placer y con mucho gusto, que dice que tenía ya ganas de venir a Rubí porque había escuchado comentarios de mucha gente y a él, pues siendo un hombre tan cualificado como es, la verdad que le hace muchísima ilusión por estar aquí con nosotros el día 3 en la biblioteca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Arrancará el fin de semana con la conferencia, el brindis de honor, este brindis que se hace. Yo la conferencia no creo que pueda ir igual, pero en principio el viernes me va a resultar difícil. El sábado con la ofrenda floral y la ruga del pasacalle con la bandera andaluza y la misa rociera y después esa paella popular y las actuaciones que tenemos. Paella y papá, ¿eh? Eso. Y la cena campera, ¿no? A la noche. La cena campera también, sí, sí, sí. Y el domingo pues una jornada, un nuevo día en que las entidades podrán también disfrutar de esa... ¿Por qué no me ha traído ese día, Tony? ¿Ves? ¿Ves? Es que... El campo, las candelas, la noche, ese rebuguito... Y cago en Dios, Manuel, el año que viene te cojo la palabra y yo tengo casa para que te puedas quedar. Hombre... ¿Y te quedas aquí y vas a estar con nosotros para celebrar el día de Andalucía? ¿Para que tú le digas que hay gente que apenas va... Yo no sé, yo no sé. A pesar de que la distancia es abismal, nosotros también sabemos tener esos dos cariños que tenemos. Porque tenemos la suerte los andaluces que como yo llevamos aquí ya cincuenta y tantos años, tener dos cariños. El principal es el de mi tierra, indudablemente, ¿no? Andalucía. Y después el segundo es Cataluña porque mis hijos son de aquí, mis nietos son de aquí y toda mi familia prácticamente de aquí. Tony, que Cataluña ha sido y en este caso nuestra ciudad, tierra de ciudad acogida, acogida de una inmigración que en los años sesenta y atraída por este... Por el carácter de nuestra ciudad industrial, una ciudad que en este momento tenemos la segunda concentración industrial de Cataluña. Es decir, que en aquel momento lo que atrajo a todos esos andaluces y andaluzas que vinieron a nuestra ciudad fue precisamente buscar ese futuro que en la tierra madre no encontraban por diferentes razones. Y que ahora, yo insisto, la jornada de convivencia que conmemora el Día de Andalucía ha de ser también una jornada que de alguna manera recuerde ese pasado, pero también se enorgullezca de este futuro que hemos construido entre todos y que ha de ser presente nuestro, perdón, y futuro para nuestros hijos, que entre todos lo hemos hecho posible. Yo siempre lo refiero, aquí en Cataluña, los andaluces, y lo que nos quieren cuando venimos aquí, de verdad, yo vengo mucho, pero es increíble el cariño. Hoy en las emisoras que he ido, en la puerta había gente esperándome. Tengo fotos ahí que tendrán ciertas veces la niña, ¿no? Madre, estoy esperándote a todos lados, pero con mi niña, hazte una foto con mi niña. Y yo, la fan más joven de aquí de Cataluña, de verdad, eso lo tiene ahí, ¿no? La foto de él. Y es así, es un cariño, que por eso viene los fandangos, que no le he puesto a andaluces por el mundo. Andaluces del mundo, porque son del mundo, somos todos del mundo, pero aquí han encontrado desde hace muchos años su trabajo. Hay quien ha hecho su vida, todos, muy bien. Sus hijos ya se sienten como entre andaluz y catalán, ¿eh? Pero te dice mi madre es de Andaluz, de Sevilla, y mi padre es de Huelva, ¿no? Eso es así, a mi padre de Huelva. Manu, a mí no le puede, no le diga nada del Barça. Su padre vético hasta las médulas y el niño del Barça. Y yo digo que me gusta el himno del Sevilla, así es que yo ya sabía que me metía la pata antes. ¿A que te gusta el Sevilla? No, no, yo en mi casa son todos culés, son todos del Barça, somos culés, porque eso también lo tenemos aquí la mayoría, o una gran mayoría. Pero yo hablaba de los himnos, a mí me gusta escuchar, yo tengo un sobrino que se los sabe todos, pero los de todo España. Un sobrino de aquí, ¿eh? Y se los sabe todos, y se sabe, bueno, es increíble como con seis años se puede, o con cinco, cinco que tiene pobre todo. No, seis, tiene seis, que con seis años se puede saber tanto de fútbol, pero que es cierto que aquí, yo hablo siempre de mochila, en la mochila, en nuestra mochila caben muchas cosas. Y yo que voy a Andalucía cada año, y tú lo sabes, y además voy, he hablado de mi familia natural, biológica, pero mi familia política, mis suegros son de Córdoba, son de Cabra, y cada año vamos una vez, y ese cariño, tú decías, el cariño con el que me reciben a mí, y el que nos reciben a nosotros cuando vamos a ir, también hay que decirlo, es importante hacer justicia. Yo tengo la suerte de haber cantado en Cabra, he cantado un par de veces, se lo puede decir a tu suerte, he cantado en Cabra, he cantado en todos los pueblos de Córdoba, y este año precisamente me lleva a una empresa que es de Córdoba, que es Musicanda, la empresa está en Córdoba, pero son ocho representantes de cada provincia, uno de Huelva, otro de Sevilla, otro de Málaga, otro de... y me llevan a mí. Entonces, en Cabra, he estado en todos los pueblos de Córdoba, y que Córdoba es Córdoba. Pues vamos a seguir escuchando los temas de Manuel Horta, que hoy ha hecho acto de presencia para celebrar el Día de Andalucía aquí con nosotros, y también con la presencia de nuestra alcaldesa, Ana María Martínez, que en su apretada agenda ha hecho un huequecito, y está aquí a gustito, supongo yo que está a gustito con nosotros, ¿verdad ella? Sí, sí, muy bien, estoy fantástico. Y nosotros estamos muy a gusto con su presencia también aquí. Vamos a escuchar un tema de Manuel Horta. ¡Vamos a escuchar un tema de Manuel Horta, que están llamando a la puerta! El mundo ajustando cuentas, te trae para tus hijos lo que tú has dejado, vaya malgarencia. Fíjate, una seriana, lo que se puede hacer de una seriana. Yo me da la sensación, Manuel, que en los muchos discos que ha hecho Manuel Horta y que ha lanzado al mercado, este es quizás el que tenga una temática más social. Querido, tocarle un poco a todos los puntos, porque lo importante es un disco que no sea monótono, que no escuche el primer tema y sea todo igual. Este reglista es otro, que es Manuel Malvisión con la Sinfónica de Sevilla. Fíjate lo que dice, dice, ¿qué pasaría si el agua de lluvia ya no cae más? Si los pantanos se vuelven desiertos para la eternidad. La avaricia humana es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso este mundo anda dando tumbo y en el mar se afana. Tan solo el poder, desde que nacemos, es tener en las manos, es parar el tiempo, mandar en los vientos, si pudieses. Pero despierta, que están llamando a tu puerta, el mundo ajustando cuentas que traen para tus hijos, lo que tú has dejado, vaya, vaya malgarencia. Además de verdad. Es una seriana, es un mensaje a lo que estamos haciendo con el clima, es verdad. Ana, ¿cuándo vamos a ver a Ana María en la jornada de convivencia? Porque tú estás más solicitada, ¿vas a estar por sábado y domingo? Sí, sí, sí. ¿El viernes no viene a la...? El viernes a la conferencia me está resultando complicado, pero el sábado, desde la ofrenda y hasta la tarde-noche, por allí voy a estar. Por supuesto, compartiendo. Bueno, queda aquí colgado, de que cabe la posibilidad de que un día concreto y determinado, cuando la señora Ana María Martínez lo decida, pues que venga Manuel aquí con... Está invitado desde ya, ¿eh? Ah, no, eso sí. Si me pongas esa... Que parece que si no viene sea yo que no... No, no, hombre, no, ya, 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 no. Déjame que diga de las letras de las canciones. A mí me gusta mucho escuchar las letras de las canciones. Exactamente. Escucharlas y normalmente me gustan las canciones por lo que dicen, evidentemente el ritmo. Y es cierto que cuando encuentras un tema con mensaje, te hace pensar. Y también vale una sevillana para pensar, aunque sea esa música que te alegra de entrada porque es una música... Es que es la verdad. La sevillana se puede hacer llorar, se puede hacer bailar, se puede hacer reír y se puede mandar mensajes de todo tipo. Esta, sin embargo, fíjate cómo es. Yo fui de aquellas... Perdona, Manuel. De aquellas que el día que se casó, que estaba peinándose en la peluquería un tío mío, en aquel momento, en el año 99, la canción La sevillana de los ecos del rocío sonó, y sonó dedicada... Y todavía lo recuerdo, que llamó mi tío a Radio Teletaxi en aquel momento y todo el mundo sabía que tenía que encender la radio a una determinada hora. Y a mí me dedicaron a esa sevillana, a mí me han gustado siempre mucho las sevillanas. Yo tengo que decir que no tengo, dicho con cariño, manías para la música. Me gusta mucho la música. Una de mis vocaciones frustradas es saber cantar bien, entonces lo hago a escondidas porque sé que no lo hago bien, pero me gusta. Y yo siempre escucho letras. Me ha gustado mucho la letra de tu canción. Felicidades. Gracias. Hay un refrán en el flamenco y dice, señor, es más difícil escuchar que cantar. Y yo te felicito porque sabes escuchar. No es porque sea... Y te digo verdad, se puede escuchar y después no te acuerdas lo que has cantado ni sabes lo que estaba cantando. Lo importante es meterte en el tema, que esos son cuatro palos de sevillanas, que cada uno va dedicado a lo que está pasando ahora mismo en la vida. Nos hemos adelantado lo que... Porque las noticias diarias que somos ahora mismo, como está el mundo, respetamos, respetamos el clima, respetamos a nadie. Las mujeres se respetan, no respetan a las mujeres, no se respetan... La verdad que sí, que está el mundo hecho un desastre, Manuel. Bueno, el tiempo apremia. Y me ha dicho... El Mendo. Que me tengo que ir a coger el avión. Que tiene que irte a coger el avión. Yo soy amigo, el piloto es mi tío, le hablo y digo... Tito, que... Cinco minutitos antes. No, no, no. Que ha sido un placer tenerte de nuevo un año más con nosotros, Manuel. Y ya sabes que tú en este rinconcito andaluz, llamado Raíces del Sur, tú tienes tu huequecito, ¿eh? Muchas gracias. En esos años que... Pero aparte de la amistad que nos une por los años que nos conocemos, bueno, también nos une otra cosa muy importante. Somos de la misma tierra y somos rocieros. Totalmente. La devoción a la Virgen, a la Señora, pues también nos hace que... El andaluz es así y el español también es así. Lo que pasa es que hay que conocer cada... Hay quien es rociero, hay quien es de Fátima, hay quien es de Lourdes, hay quien es de... Es rociero, es rociero, cada fiesta tiene su... Pero yo sí tengo que vivir un día la fiesta de aquí de Rubí. Bueno, pues yo te invito, ya tengo... Que yo tengo vivienda para que te quede. Y invitarte a comer... No, tengo la vivienda, qué arte tienes. O sea, que... Y para comer, no te va a faltar. Y el apellido que tiene, Toni, Sevilla. Ese disco será para la señora alcaldesa, ¿no? Muy bien. Que Ana María, ha sido un placer tenerte con nuestro otro cariño, ¿eh? Un placer es mío. Y nos vemos este fin de semana en esa jornada de convivencia. Yo en nombre del Ayuntamiento y reforzando lo que Toni está insistiendo, Manuel, estás invitado cuando tú consideres, cuando tu agenda, que me imagino que hablamos de agendas apretadillas, pues cuando te lo permita, Rubí, es tu casa. Y no solo este rincón andaluz, en esencia, sino la ciudad de Rubí. La ciudad de Rubí, claro. La ciudad de Rubí. Muchas gracias. A los dos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y sobre todo, pues llenándome de gozo y placer los dos, por la motivación de poder celebrar hoy el día de mi tierra, que es un cariño... Y te tienes que dar cuenta si soy andaluz. Que es un cariño tan grande el que tengo, pero es que además ese cariño, como decía antes, aunque sea reiterativo, Manuel, lo tengo compartido ahora con dos banderas, con la catalana y con la andaluza, porque si soy andaluz de corazón y catalán también, porque ya te digo, tres cuartas partes de mi vida son de aquí. Totalmente. Mis hijos son de aquí, mis familias son de aquí, y ellos quieren mucho Cataluña. Además, yo soy de los que piensan una cosa, ahora aprovechando que estás aquí Ana, que no solo porque tenga un apellido muy especial te debes sentir más catalán. Para mí el catalán es el que trabaja, lucha y se sacrifica para que progrese Cataluña. Y eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo mucha gente que no somos relativos de aquí. Sí, señor. Pues muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.